El miércoles 2 de abril el Teatro del Barrio colgó el cartel de completo ante una de las citas más esperadas del año. El prestigioso violinista Ara Malikian y el guitarrista Fernando Egozcue presentaron su último trabajo, Con los ojos cerrados, un proyecto basado en obras del compositor y guitarrista argentino y que combina la música clásica con elementos del jazz y una fuerte influencia del tango. Desde su estreno en 2011, Con los ojos cerrados no ha dejado de cosechar éxitos. Esta fusión de talento y creatividad musical volverá a darse cita en el Teatro del Barrio próximamente. Así que atentos a nuestra web si no se lo quieren perder. Gracias. Gracias.